Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos Golpe a atracadores Policía desmanteló una banda dedicada al hurto de motocicletas en Cali Conjurado el paro Listo el acuerdo para desembolsarle a los operadores 90.000 millones de pesos para aumentar la frecuencia de la ruta del Sistema Mío Buscará consenso Aunque el secretario de Tránsito de Cali no está de acuerdo con nueva prórroga para expedición del pase, espera la decisión del Gobierno Nacional Y en deportes, refuerzo brasilero en el Depor Clodoaldo Pauliño de Lima, delantero de 35 años, es la principal novedad del Depor Fútbol Club para el torneo de ascenso 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia Saludamos a nuestra fiel audiencia nacional e internacional, bienvenidos y de nuevo en el set nos acompaña Angela Zapalá Muchas gracias Rodolfo, muy buenas tardes a todos y mucha atención que la policía Valle desmanteló una banda que se había especializado en el hurto de motocicletas Los ladrones atracaban a sus víctimas en plena vía pública, este grupo delincuencial operaba en Cali, Dawa, Jumbo y Palmira Miembros de la Sijín ya tenían conocimiento del sitio donde se escondían los presuntos integrantes de la banda Se ha venido haciendo el seguimiento judicial de esta banda que venía delinquiendo en los municipios de Agua, Palmira, Corregimiento de Rosso Donde se le imputan más de 12 motocicletas hurtadas en la modalidad de atraco, en la modalidad de descuido En este operativo fueron detenidos Osvaldo Guzmán, Ediver Antonio, Líder Adgar y Lina Joana Todos integrantes de la banda especializada en el hurto de motocicletas Con este acervo probatorio la Fiscalía General de la Nación expide la orden de allanamiento llegando al barrio Alfonso López de Cali Donde se encontró la guarida de estos delincuentes logrando la captura de cuatro delincuentes Y la incautación de cuatro motocicletas hurtadas y documentos de otras ocho motocicletas Las cuales habían sido hurtadas en los meses anteriores La banda, denominada de los socios, escondía las motocicletas hurtadas en el barrio Alfonso López de Cali Estos delincuentes quedaron a disposición de la justicia por los delitos de concierto para delinquir Por los delitos de hurto agravado y tráfico o porte de superpacientes Ya que en el mismo establecimiento se encontró 1.2 kilos de cocaína Y mucha atención que aún el gobierno nacional no ha definido si hay un nuevo plazo para la renovación de las licencias de conducción El secretario de Tránsito de Cali le aseguró a 90 minutos que está en desacuerdo con un nuevo plazo para sacar el pase Sin embargo, está dispuesto a acatar la directriz que le imponga el Ministerio de Transporte Aquí las declaraciones del secretario de Tránsito de Cali Yo tengo mis grandes dudas de que un aplazamiento sea lo mejor Porque ya van en Cali, hemos hecho ya este tercer aplazamiento que hemos hecho Y demostramos, o se demostró como toda la gente se relajó Se aquí dejó todo para última voz Si volvemos a hacer otro, 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 otro aplazamiento pues puede otra vez el mismo problema Yo soy muy respetuoso de atenciones a nivel nacional y máximo de un ministerio que nos ha ayudado tanto Pero la posición mía es que yo creo que estamos dejando todo para última hora Y como era de esperarse, documentos como el pasaporte subieron su valor Aquí está una guía para diligenciar este salvoconducto indispensable para salir del país Los tres tipos de pasaportes que se expiden en la Gobernación del Valle tuvieron un incremento en su valor Los costos quedaron de la siguiente manera El pasaporte ordinario que el año anterior tenía un valor de 217.900 Hoy cuesta 221.300 pesos El pasaporte ejecutivo pasó de 307.900 a 311.300 pesos Y el de emergencia que en el 2013 costaba 237.900 Hoy su valor es de 240.300 pesos El pasaporte de emergencia como su nombre indica tiene una duración de 7 meses o de acuerdo a la utilización Y el ordinario tiene una duración de 10 años o de acuerdo a su utilización Abel Vélez recordó a la ciudadanía que el formulario para adquirir el pasaporte Se puede diligenciar por medio de la página web www.valledelcauca.gov.co Y hacerlo antes de ir a la Gobernación O si presenta algún inconveniente, si debe asistir personalmente No hay necesidad de que se pague a las personas que están fuera de la oficina Para que ellos saquen los pasaportes Pueden realizar la fila Y dentro de la oficina se hacen todas las diligencias pertinentes a la saca del pasaporte El trámite que se realiza en el primer piso de la Gobernación del Valle Tiene ciertos requisitos Los niños menores de 7 años deben presentar el registro civil Con fotocopia autenticada del folio con sellos a color Los mayores de 7 años deben llevar su registro civil y tarjeta de identidad En ambos casos deben ir acompañados por los padres de familia Las personas mayores de 18 años deben presentar la cédula de ciudadanía Y cancelar el valor que le corresponde en la subsecretaría de pasaporte Para quienes deseen renovar el pasaporte ya sea porque está vencido o deteriorado Deben presentar el mismo al momento de hacer el trámite del nuevo documento Y quienes tienen aún el pasaporte anterior Este estará vigente hasta el 24 de noviembre de 2015 Un ambiente de optimismo se respiraba ayer a la salida de la reunión que sostuvieron en Bogotá Los actores del Mío y el Gobierno Nacional sobre el futuro de este sistema de transporte en Cali Nuestro periodista Javier Ramírez tiene los detalles Javier, muy buenas tardes y adelante Buenas tardes La reunión que se llevó a cabo en el Ministerio de Transporte en Bogotá Entre el gerente de Metro Cali y los cuatro operadores del Masivo Integrado de Occidente Giró en torno a dos temas El primero de ellos es aumentar la frecuencia de los vehículos para mejorar el servicio Para iniciar se acordó el desembolso de los 90 mil millones de pesos a los operadores Es un crédito a nueve años Con dos años de gracia capital e intereses Esta es una obligación contractual que ellos tienen para comprar esos 1.350 buses De esta manera, se espera conseguir el mejoramiento del servicio Se llegó al acuerdo que los operadores deben cumplir con el plan de frecuencias establecido Supongamos que sacamos un PCO con 830 vehículos Quiere decir que esa era la flota disponible todos los días de un mes Pero en la práctica, en el día, circulan 650 vehículos Con esto, se espera que el flujo de pasajeros crezca Concejales de la ciudad sostienen que ese no puede ser otro acuerdo de tantos Y que hay que pasar de firmas a hechos El tema de rutas en los barrios en Santiago de Cali necesita replantearse Necesita una reestructuración El sistema no resiste más Los transportadores no resisten más Una situación donde Metro Cali no define los patios y talleres No define las estaciones Y tampoco Metro Cali resiste que los operadores no tomen decisiones No participen en el compromiso que tomaron El exconcejal Jorge Eliezer Tamayo plantea que desde el comienzo Se tenía que pensar en el distrito de Agua Blanca Donde hoy está el mayor déficit de servicio Y las obras como estaban planteadas, iniciadas por el distrito de Agua Blanca Lo que no se hizo, primero atendieron otras troncales y otras soluciones en otras zonas de la ciudad Y lo primero que hay que tener es el distrito Porque es donde está el grueso de la gente para movilizarla Se espera que antes de marzo los resultados de esta reunión sean palpables por parte de los usuarios del sistema En Cali, Javier Ramírez, Noticiero 90 Minutos Gracias Javier Y quedaron ya estipulados los plazos para pagar el impuesto automotor en todo el departamento del Valle 660 mil propietarios de vehículos figuran en Mora Con estos plazos se busca que los vallecaucanos paguen oportunamente y sin contratiempos el impuesto automotor Los vehículos con placas de la 000 hasta la 333 tienen plazo hasta el 30 de abril Las placas del 334 al 666 hasta el 30 de mayo Y las placas del 667 al 999 y motos con cilindraje de más de 125 centímetros cúbicos hasta el 27 de junio José Alonso Cruz aseguró que en la vigencia 2013 hubo un incremento del 2.54% en el recaudo del impuesto automotor Comparada con el año 2012 Hemos recaudado aproximadamente 82 mil millones de pesos en el año 2013 frente a 79 mil millones de pesos del año 2012 Y es muy positivo porque es la primera vez que administramos el impuesto de vehículos después de 12 años Sin embargo precisó que se encontraron aproximadamente 1.100 inconsistencias en las declaraciones del impuesto Donde algunos inescrupulosos modificaban los formularios y ponían un valor menor Eso se llaman en términos tributarios inexactos en la declaración del impuesto de vehículo automotor Ya los tenemos detectados y próximamente vamos a notificarles a todos los contribuyentes inexactos Que por favor corrijan su declaración Actualmente hay 660 mil omisos Es decir, vallecaucanos que no se han acercado a cancelar este impuesto Por lo que pueden incurrir en sanciones Cuando es notificada por parte de la administración departamental Se duplican las sanciones Antes de que eso suceda Invitamos a esos 660 mil omisos Para que contribuyan con el impuesto de vehículos automotores Porque ya los tenemos detectados Sabemos quienes no nos han tributado el impuesto de vehículos automotores Luego de un año la esperanza parece regresar a Boraudó Zona rural de Lloró en el oriente del Chocó Sus habitantes ya tienen listo el sitio en donde vivirán Luego de que el crudo invierno les arrebatara sus viviendas Nuestro corresponsal Cristian Cuesta tiene la historia En esta población hay cerca de 500 habitantes Por lo menos 100 de ellos ya se han ido a otros lugares cansados de las constantes inundaciones Muchos de ellos no quieren volver a vivir la pesadilla del 25 de noviembre del año pasado Donde el desbordamiento de dos ríos acabaron con gran parte de la población También se ha ido ya gente que se ha ido para otros lados Para Quidó, para Lloró, buscando las partes altas Otros como Arley Lemus con su familia Se han quedado en Boraudo, corregimiento del municipio de Lloró Pero dice ya aceptaron la propuesta del gobierno de llevarlos a un lugar más alto La expectativa es que el gobierno nacional nos colabore Para nosotros salir con nuestras familias de aquí a un sitio seguro El terreno donde será construido el nuevo pueblo es adecuado por sus mismos habitantes Nosotros trabajamos día y noche y queremos construir nuestras casas en el nuevo lote Porque ya no queremos inundarlos más para así vivir mejor O sea, no tener más preocupaciones Estaríamos hablando inicialmente de unas 17, 18 hectáreas de tierra Que es la que nos hemos comprometido hasta el momento Y en ese orden de vida estaríamos hablando alrededor de unos 35 mil millones de pesos en inversión Incluyendo las viviendas Es la información desde el corregimiento de Boraudo, municipio de Lloró en el Chocó Cristian Cuesta, Noticiero 90 Minutos Gracias Cristian El invierno en el Valle del Cauca deja varios municipios afectados Los puntos más críticos son Buenaventura, Bugalagrande y Sevilla En ese momento solo se espera la firma del gobernador del valle Para declarar la urgencia manifiesta en Sevilla Y afuera recursos para la reconstrucción de un puente que se cayó por las lluvias Uno de los municipios más afectados es Buenaventura Donde cerca de 800 personas se les inundaron sus viviendas por las crecientes del río Anchicayá Cultivos de pan, coger y plátano también se han visto afectados por estas crecientes Hemos tenido algunas afectaciones en los municipios de Buenaventura, de Río Frío, de Bugalagrande, Sevilla Hace dos días en Ginebra, en Zarzal que nos colapsaron algunos alcantarillados Pero yo diría que el punto más crítico lo encontramos en el municipio de Bugalagrande Específicamente en el corregimiento de Paila Arriba donde se nos cayó un puente Le sigue Sevilla que presenta tamponamiento en vías principales Y la caída de un puente en uno de sus corregimientos Se espera la firma de Uve y Mar Delgado para declarar La urgencia manifiesta Para aforar algunos recursos para la construcción del puente En el corregimiento de Paila Arriba Buscando beneficiar a más de 55 mil habitantes del municipio de Sevilla Y lógicamente a los habitantes del municipio de Bugalagrande Por ahora se atiende con kits de ayudas a familias de Buenaventura Bugalagrande, El Dobio y el viernes espera llegar a Sevilla Hacemos por ahora una pausa para comerciales y más adelante espere más información en nuestro panorama regional Así como detalles de la incautación de más licor ilegal en el departamento Ya regresamos Ahora Cali será innovadora Con la más moderna red inteligente conectada a los servicios públicos Smart Grid es energía y telecomunicaciones Todo bajo una misma plataforma En Cali somos tu empresa 20 años formando a los mejores auxiliares en enfermería Escuela Enfermería del Valle Te abre las puertas en el mercado internacional Especialízate en cuidados intensivos Unidad quirúrgica Salud ocupacional Conozca nuestra moderna sede hoy mismo Info 485-2402 485-2402 Los colombianos son como mi café ¡Ahí en la roja! Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes un bandera Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Cuando eras niño Soñabas que todo estaba a tu alcance Ser un inventor Hacer historia Construir un mejor planeta Llegar a donde nadie más había llegado Y no estabas equivocado Estamos aquí para que cumplas todos tus sueños Porque cambiar el mundo es posible Buscamos personas como tú Individuos con determinación Que se retan para lograr lo que sueñan Porque ser auténtico es ser libre Y ser libre Es ser verdaderamente autónomo Autónomo para pensar Autónomo para crear Autónomo para actuar Más que estudiar una carrera Elige vivirla Universidad Autónoma de Occidente Vive el conocimiento Construye tu vida Gracias por seguir con nosotros Y ahora los dejamos con el siguiente panorama regional En sintonía con Cali Desde el cambio de año Tuvo lugar la rotación Del pico y placa Buenaventura Para vehículos de servicio público Para los carros particulares Los días de la restricción Son iguales a los que rigen En la capital Vallecaucana En consideración Con el intenso flujo vehicular Entre ambas ciudades Y entra en rigor Desde el próximo lunes 13 de enero Luego de su suspensión Durante las festividades decembrinas Un total de 57.233 conductores pastusos Deberán renovar su licencia de conducción En la capital de Nariño Según la Secretaría de Tránsito De esta ciudad En esas cifras Incluyen tanto quienes deben refrendar el pase Como quienes tienen que cambiarlo Hasta el 31 de diciembre de 2013 Solo 3.279 conductores Habían adelantado este trámite El Ministerio de Vivienda Junto a la Primera Dama de la Nación Entregará 360 viviendas gratis En la urbanización Valle del Ortigal En el suroccidente De la capital del Cauca Estas soluciones habitacionales Tienen 42 metros cuadrados cada una Y son ampliables hasta 84 metros Las familias beneficiadas Forman parte de la política social En la que el gobierno santo Se comprometió a entregar 100.000 casas gratuitas A los colombianos más pobres La incautación de más de 200 licores Extranjeros, whiskeys y aperitivos Es el resultado de una ofensiva Adelantada en los últimos días Por las autoridades del Valle Contra el licor ilegal En varios operativos Realizados en los municipios De la Cumbre, Restrepo, Yotoco y Cali Se incautaron licores de todo tipo Se hicieron aprehensiones La cumbre de 58 unidades De licor extranjero 14 cajetillas de cigarrillos De contrabando En Cali, en la zona del terminal Se aprendieron 72 Botellas de whisky de contrabando En Yotoco se incautaron 92 aperitivos falsificados Estos decomisos Hacen parte de la ofensiva Contra este flagelo Que afecta al departamento Los alcaldes Los secretarios de gobierno La policía De todos los municipios Nos están colaborando De manera frontal Contra este flagelo Que afecta a las finanzas No solo del gobierno departamental Sino a la vez De los diferentes municipios Del Valle del Cauca Dos establecimientos comerciales En Zarzal y Palmira Fueron cerrados Y se espera continuar Con los operativos Durante todo el año Los cuales son dirigidos Por la subsecretaría de renta Del departamento Y la policía nacional Y ahora seguimos Con toda la información deportiva Aquí en el noticiero 90 minutos Hola Jota Muy buenas tardes Buenas tardes Angela Bienvenida a casa Muchas gracias Adelante Muy bien Feliz de tenerla nuevamente Con nosotros Comenzamos con no buenas noticias Es delicado el estado de salud Del jugador Leonard Vázquez Quien se encuentra recluido En un centro asistencial De la ciudad de Tuluá El parte médico De los galenos Que lo atienden Indican que el estado de salud Es crítico Y el jugador ha entrado En una situación inestable Seguimos haciendo votos Por la recuperación De este buen jugador Del cuadro azul De la capital de la república Hablamos del Deportivo Cali Que continúa trabajando Con miras a la pretemporada Y por supuesto A poner a punto Al grupo para El año deportivo 2014 El cuadro azucarero Entrará en concentración El fin de semana Y anuncia partidos amistosos Previo al inicio De la temporada A diferencia de otros años El preparador físico William Villa Inició su pretemporada En diciembre Se les dio Un folleto En ese folleto Se les Hacían las recomendaciones De los trabajos aeróbicos Del trabajo De fortalecimiento Trabajo de alimentación Hidratación Así las actividades De 2014 Comenzaron de una vez Con trabajos Con balón A partir del día Domingo Entraremos en una concentración Para hacer Dobles y triples jornadas Pero tendiendo más Al conocimiento De algunos jugadores A la parte técnico-táctica Toda la planificación Diseñada para afrontar Los cuatro torneos De esta temporada Los torneos Son muy cortos Y especialmente Este del 2014 Uno Es muy rapidito Lo que se va a realizar Y se junta Con Copa Libertadores La pretemporada Verdi-Blanca Incluye tres partidos Amistosos Ante equipos cercanos El 22 de enero Es el primer partido Con Atlético Nacional Se supone que estos partidos Deben realizarse Cuatro o cinco días Antes del último partido Entonces Para ahí Entre el 18 17 El 15 Y más o menos 11 de enero Debíamos de tener Ya esos partidos realizados De esta forma El Cali 2014 Prendió motores Para buscar su novena estrella En este año Y de la sede de Pance Pasamos a Cascajal Para conocer Cómo ha desarrollado América Su segunda semana de trabajo Una sola palabra Manejan los jugadores de América Para este año Correr En el renovado América 2014 La consigna de los jugadores Es una sola Para afrontar el torneo de ascenso Nosotros de camiseta No vamos a ganar Hay que correr Meter Y bueno Hay que darle con todo Por eso Iniciamos esta pretemporada Con todo Y esperemos pues Darle todo Esta semana Para empezar El torneo bien Este lema futbolístico Inculcado por el técnico López Es pensando Que la tercera Se da la vencida Para sacar a la América De la B A mí me indica Que el grupo Está metido De que un cuerpo Técnico Está comprometido Con la causa Este torneo De la B Se gana con lucha Esfuerzo Gana Deseo Entrega No se gana Con lo otro Con la consigna De meter y correr América 2014 Cumple su segunda semana De trabajos De pretemporada Maestría en logística integral Dinamizar Administrar Y optimizar Son competencias claves De la logística de hoy ¿Estás preparado? Maestría en logística integral La respuesta A un mercadeo globalizado Estamos en inscripciones Universidad Autónoma de Occidente Cali Seguimos con más deportes En 90 minutos Hablar de Clodobaldo Es sin duda Recordar a uno De los más importantes jugadores De la historia Del fútbol de Brasil Hizo parte del mítico seleccionado brasileño Que ganó en el Mundial de México 70 Y es una insignia Del Santos de Pelé Ese nombre No el jugador El nombre Llega a reforzar Al tercer equipo De la capital Vallecaucana Con la expectativa Por supuesto De estar a la altura De quien históricamente Han conocido como uno de los mejores Ahora Clodobaldo Será del Deport Fútbol Club Esta mañana Clodobaldo Paulino de Lima Realizó su primera práctica Con el Deport Fútbol Club El atacante de 35 años Ya vistió en Colombia Las camisetas Del Deportivo Pasto Y Medellín En ese tiempo Todavía Yo era muy niño Todavía Tenía por ahí como 19 Para 20 años Muchas cosas Se cambió Bueno Ahora con más experiencia Pero que Con la misma hambre de siempre Clodobaldo Paulino de Lima Llega de jugar La temporada anterior En uno de los torneos De su país Estaba en Puerto Alegre Una equipa ya del sur Y después Estuve en Susano De Brasil también El atacante es zurdo Y fuerte en el juego aéreo Es el principal refuerzo Del Deport Fútbol Club Yo sé que es una competencia dura Y bueno Y hay jugadores también De mucha calidad Porque Yo he mirado Que Cartagena Perera Cúcuta Son equipos que estaban En la A Y ahora están en la B El delantero brasileño Se convierte en el único extranjero Que tiene el segundo equipo Caleño en la B Necesitábamos Un hombre importante Que nos ayude A crecer a los muchachos Y por eso La llegada De Clodoaldo Un jugador Que Marca diferencia A pesar de su edad Clodoaldo Paulino de Lima Arregló por esta temporada Con el Deport Fútbol Club Pues si tiene la mitad Del fútbol del histórico La hicieron en el Deport Cerramos la información deportiva En 90 minutos Hablando de la selección Colombia Femenina Sub-20 Que entra en su última semana De trabajo Previo al suramericano En Uruguay Las integrantes Del combinado Sub-20 Adelantan su última semana De preparación en Funza Mentalizadas en demostrar La calidad del balompié tricolor En el suramericano En este momento Somos potencia Junto a Brasil Todo el mundo Nos mira con ojos De buenas jugadoras Buen cuerpo técnico Y es un grupo Muy complicado Pero para eso Estamos trabajando Para eso somos una familia Las colombianas Que vienen del proceso Sub-17 Buscarán en tierras charrúas Clasificar a su segundo Mundial consecutivo Si, motiva mucho Un suramericano Representar a Colombia Todo es un honor Para nosotras Y siendo en Uruguay Enfrentándonos al anfitrión En el primer partido Todo es una motivación Y vamos a darle a todo Para ganar Con buen fútbol Y profesionalismo Las 22 jugadoras De la tricolor Esperan brillar En el suramericano De Uruguay La principal cualidad Del grupo Es tocar en el piso Muchos toques Muchas individualidades Tenemos muy buenas Y somos una familia Entonces el trabajo En equipo Es muy bueno La selección sub-20 Femenina Que orienta El técnico Vallecaucano Felipe Taborda Viajará este viernes A Montevideo Y en otras noticias A pesar de sus dificultades Buenaventura Está luchando Para sacudirse De sus penurias Oscar López Noguera Encontró Que gracias a la llegada De los tratados comerciales Se está impulsando Al sector hotelero Para fortalecer La economía Del primer puerto Sobre el Pacífico En los últimos cinco años Aquí en Buenaventura Se han inaugurado Seis hoteles Y avanza la construcción De otro De cinco estrellas Este hotelero Avanza paralelamente Con toda esa expectativa Que tiene esta ciudad De aprovechar otras fortalezas Y especialmente Lo que está generando La Alianza para el Pacífico Y el Tratado de Libre Comercio Con los Estados Unidos Esta es la panorámica Que hoy ofrece Buenaventura A un lado El movimiento portuario Avanza la construcción De un hotel De cinco estrellas Con cien habitaciones Y que se suma A un crecimiento hotelero Sin antecedentes En esta ciudad La expectativa Que han generado Los tratados internacionales Muchos proyectos Que se están desarrollando Acá en la ciudad Como es El proyecto De Agua Dulce El Delta Río Cauca La zona Franca Selva Y los dragados Del canal de acceso Los dragados De la sociedad portuaria De Tecehuén Han hecho que Buenaventura Se haya vuelto Una ciudad muy atractiva Para inversionistas Pero el propósito Fundamental Es fortalecer La ocupación Con turismo Con visitantes De Cali Y otras ciudades Del Valle del Cauca El eje cafetero Y el interior del país Que así como uno dice En Cali El fin de semana Me voy para Para Ginebra Los Sancochos De Gallina Entonces Me voy a Buenaventura Me voy a ver El tema De Buenaventura Me voy a las Zonas de Marea En esta ciudad El bunotelero Se ha convertido En un factor De reordenamiento Urbanístico Importante Y una apuesta Por el desarrollo Como destino De diferente índole Y ahora los dejamos Con Lady Escobar En nuestra sección De entretenimiento Hola muy buenas tardes Bienvenidos a las noticias Del entretenimiento Y les cuento Que hay un nuevo restaurante De fusión asiática Que nos muestra Una forma muy entretenida De preparar el sushi Aquí les mostramos Para que se antojen Una de las comidas Por excelencia En el oriente Es el sushi Y en Cali Se ha vuelto La comida predilecta Para muchos Aquí les mostramos Una de las especialidades De la casa Voy a preparar Un rollo Muy especial De la casa Llamado One-on-one Por dentro Trae el langostino Apanado Quezocreme Y mango Y viene envuelto En palmitos De cangrejo Bañado En salsa de kiwi Primero Ciramos el alga Sobre una cama De arroz Vinagrado Colocamos Los palmitos De cangrejo Y en la parte interior Le agregamos El langostino Apanado Quezocreme Y mango Lo enrollamos Y lo partimos En pequeños cubos Y lo bañamos El sushi Es ideal Acompañarlo Con vino blanco O con cerveza Y si quieren saber Cómo ha sido La producción De un cortometraje Que narra Una historia De amor Aquí en Colombia Entre 1945 Y 1950 Y que pronto Se estrenará En las pantallas Nacionales Pues aquí Se lo contamos En el Valle del Cauca Se realizó El rodaje De un cortometraje Que narra La historia De amor De Raúl Un joven estudiante Que a causa De la violencia De 1945 Se ve obligada A abandonar A su amada Marina Quienes con los años Vuelven a reencontrarse El cortometraje Tiene más o menos Una duración De 16 minutos Fue rodado En las locaciones En Rosso Y otra parte Cerca del kilómetro 18 La historia Tiene varios sucesos Densos Románticos Y tristes Que son desencadenados Por Sofía Nieta de Raúl Y Marina Quien da cuenta De la verdadera historia Y se convierte En el soporte Para que este Tenga sentido Y para los grandes Lectores Aquí les mostramos Cuáles han sido Los libros Más vendidos En este inicio De año Y por qué Son los preferidos Aquí les recomendamos Los dos libros Más vendidos Este inicio De año Por un lado Está un cronista Colombiano Quien por una vez más Llega a mostrarnos Su estilo inconfundible La tormenta Del colombiano Germán Castro Caicedo Donde narra La violencia De nuestro país En la voz De cuatro mujeres O sea La desenfrenada Pues guerra Que ha habido Y toda la violencia Que ha habido A través de la historia En segundo lugar Está la historia De vida del escritor José Fernández Se llama Salvando vidas Es un libro Donde él Combina Las dietas Alimenticias Con ejercicios Ya que esta persona Padeció de un sobrepeso Y a raíz de eso Pues se Creó su propia Rutina de ejercicios Y sus dietas especiales Para bajar de peso Aquí los dejamos Para que sean Ustedes mismos Quienes decidan Cuál leer Bueno y así Terminamos por el día de hoy Ya saben que pueden Seguirnos en twitter Como arroba Enoti90 Y nosotros nos vemos Mañana con más información Y más noticias Del entretenimiento Feliz tarde para todos Chao Gracias Lady Y así finalizamos por hoy En 90 minutos Mañana a la una de la tarde Regresaremos con todas las noticias En 90 minutos Hasta entonces Y feliz tarde Música Chau Música Gracias por ver el video.